Tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está nuestro colaborador Néstor Bentancourt, colaborador y amigo, porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Alfonso, yo me encuentro feliz de poder hablar contigo y toda la grande audiencia de Tenemos que hablar el día de hoy del nuevo thriller de ciencia ficción llamado Morgan, producido por Ridley Scott, dirigido por su hijo Luke y contando con un gran elenco, entre ellos las dos grandes actrices Kate Mara y Anya Taylor-Joy, con quien tuvimos el placer de hablar en exclusiva. Más te vale que tengas muy buenas preguntas. Sí, más vale que sean espectaculares. Tengo muy buenas preguntas. Más te vale que no me preguntes, ¿dónde está Morgan? Ok, no lo haré. Genial. Saben que la historia se trata sobre el poder sobre los genes, manipular los genes. Si ustedes pudieran obtener un gen de la otra, es decir, si pudieran robar una característica o un talento de su compañera genéticamente, ¿cuál sería? Oh, eso es una buena pregunta. Wow. Yo creo que Annie y yo hicimos mucho entrenamiento físico juntas, y ella es muy agraciada, ella solía ser bailarina, y me encantaría tener eso, esa gracia. Gracias. ¿Físico o...? Bueno, yo lo hice superficial. Tú puedes hacer algo más profundo. ¿Puedo ponerme profunda? Yo diría que el hecho de que tú estás calmada en cualquier situación... Gracias. De nada. Bien. Esa respuesta fue más halagadora. No. Solo lo digo. Yo recibiría gracia. Gracias. Deberías ver sus patadas, van muy alto. Genial. Las mías van abajo, las de ellas son muy altas. Con la magia de hacer películas, todo tiene que salir perfecto. Estaba viendo la película, y vi a geniales actores, especialmente mujeres tan talentosas. Sí. Para mí fue sorprendente ver mujeres tan talentosas en este género, que es acción o horror. Para ustedes, ¿cómo fue la experiencia de tener compañía femenina tan talentosa? Bueno, esto se relacionaba con el libreto, y nosotros conectamos muy bien con esto. Y fue muy emocionante, pero no debería ser sorprendente. ¿Sabes a qué me refiero? Son películas como estas las que avanzan la agenda de que las mujeres pueden patear traseros. Teníamos suerte porque Luke tenía tan buen gusto, con humildad, pero el elenco que armaron... Jennifer Jason Leigh, Michelle Yew, Michelle Yew. Solo esa combinación fue espectacular. Y traía a más mujeres, y más mujeres, y pensamos que era asombroso. Esto es increíble. Y ustedes, por supuesto. ¿Ustedes creen que en un futuro cercano, la sociedad aceptará la idea de tener personas fabricadas genéticamente para servirnos? Dios mío, espero que no. Eso sería horrible. Eso sería horrible. No. No. Tú dices, para servirnos, no. Hay personas pensando en esto. Eso está tan mal. Es moralmente inadecuado. Solo es una idea. ¿Te refieres a dinero? No, yo no quiero eso. Yo creo que está mal éticamente, tanto para las personas que crean, así como para los creados. Creo que está mal, definitivamente. Deberíamos detener esto de tratar de jugar a ser Dios. Y esta película es un muy buen ejemplo de por qué no es bueno hacer esto. Muchas gracias. Han sido espectaculares. Muchas gracias. Alfonso, dos talentosísimas actrices. Como tú bien sabes, Kate Mara es hermana de Rooney Mara, así que tal vez la genética y el talento interpretativo están más conectados de lo que pensamos. Están la familia. Seguiremos compartiendo lo más excitante del mundo del entretenimiento desde Hollywood. Te mando un abrazo. Chao. Muchas gracias, Néstor, de esta película. Ya habíamos mostrado el trailer aquí, así que estábamos familiarizados. Y tenerlas a ellos hablando de la producción, pues es fenomenal y tienes toda la razón. Talentosísimas. Esta niña que hace el papel principal es ver a un futuro gigante que es demasiado talentoso. Bueno, en fin, nos vemos la otra semana, Néstor. Que estés bien. Que descanses. Estamos muy felices de tenerlo aquí, Lee.